continuamos amigas y amigos en esta edición especial de Dígalo aquí estamos conectados por la vía digital con un amigo de esta casa quien saludamos en este comienzo de año Ángel Leal abogado experto en asuntos migratorios porque este año es controversial el tema de migración en Estados Unidos compromete la Casa Blanca la administración de Joe Biden esta situación tan visceral Ángel por favor ilústranos muy buenas noches y feliz año igualmente buenas noches feliz año a usted y todos los televidentes de BTV que son tan queridos eh sí es un año de de un reto eh gigantesco referente al tema de la inmigración de hecho yo argumentaría que probablemente sea el segundo o tercer tema de mayor importancia en las próximas elecciones presidenciales después de la economía y también los derechos reproductivos y entonces gran parte de lo que va a pasar con inmigración va a tener mucho que ver con eh las las próximas elecciones Ángel por qué ha sido tan criticada es decir desde la calle del medio porque si lo vemos desde el punto de vista de los republicanos vemos que incluso hay un que condiciona la extrema que condiciona la ayuda eh que puede ser entregada a a de apoyo a Ucrania con el reforzamiento de la frontera equipe digamos colocando en la balanza este tipo de de situaciones pero por la calle del medio por qué consideras tú que es tan eh pes pesada eh la situación de la migración que ha pasado con Joe Biden durante su administración básicamente eh entra a finales de la pandemia levantan el título 42 de hecho él lo mantuvo más tiempo de lo previsto y al final de cuentas al levantar el título 42 hubo una masa de personas que tenían la intención de querer inmigrar para acá que en su momento fueron expulsados algunas en algunos casos múltiples veces hasta que finalmente al levantar el 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 mecanismo de expulsión bajo el título 42 tienen que ser procesados lo que pasa es que estamos hablando de números y manejables estás hablando de más de dos millones de encuentros fronterizos en lo que fue año fiscal dos mil veintitrés eh cientos de miles de personas de distintas nacionalidades que que han sido procesados y están dentro de nuestro sistema de inmigración bien sea a nivel administrativo o a nivel de corte y se ha convertido en una emergencia porque no hay suficientes recursos personal y posibilidades de poder manejar este volumen de casos de alguna forma eficiente y que se haga justicia y a la vez se proteja la seguridad fronteriza ángel el gobierno de barack obama fue tildado de el mayor de la administración con mayor deportaciones eh incluso con la identificación del partido demócrata sabemos muy bien lo que fue la intención de anular beneficios migratorios por parte de la administración de donald trump ahora cuáles pueden ser esas marcas que va a llevar consigo joe biden en esta administración desde el punto de vista migratorio porque ya hemos visto que no solamente él puede ser objeto de un impeachment de un juicio político sino su secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas efectivamente hemos visto un deterioro de de la de la política migratoria desde el punto de vista de mi punto de vista pro inmigrante en un principio del mandato él emite un proyecto de ley creando caminos de legalización para los soñadores para los tepecianos para los trabajadores agrícolas entre otros grupos de personas que están dentro del país comenzamos ahí al poco tiempo emiten un memorándum teniendo que ver con discreción prosecutorial es decir estableciendo cuáles son casos prioritarios y cuáles son casos no prioritarios entendiendo de que es imposible aplicar la ley de inmigración a su plenitud a todas las personas que se encuentran en el país indocumentados o con órdenes de exportación después vimos la 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 entrada masiva irregular en la frontera sur lo cual responden con el programa de parol humanitario antes de eso el tps para venezuela el programa de los ucranianos el parol humanitario para cuba it nicaragua venezuela la extensión del tps para nicaragua el salvador honduras y estas medidas todo es la reanudación del programa de parol de reunificación familiar y todo esto en miras de crear vías legales para que las personas no vengan de forma irregular por la frontera y a pesar de todas estas medidas en el caso del parol humanitario que son 30 mil parol mensuales en el caso de reunificación familiar no hay un número en sí un límite de personas que pudieran venir por esa vía quitando las demoras administrativas por falta de recursos 125 mil visas para refugiados entre otras medidas y nada de esto funcionó y al final de cuentas los números escalaron de tal manera de que al principio del parol humanitario en enero vimos que los números bajaron casi a cero porque las personas estaban esperanzadas cuba it nicaragua venezuela de poder venir por la vía legal cuando las personas se dan cuenta que hay más demanda que paroles disponibles empiecen incrementar en creciendo es valga redundancia exorbitante exactamente y es cuando las personas se dan cuenta que el parol humanitario no basta con 30 mil al mes y se convierte en una especie de lotería entonces la combinación de todo esto los ha llevado a un punto de crisis que ahora están considerando al menos a adoptar medidas que se adoptaron cuando la administración del expresidente trump al ver que no hay manera de manejar el flujo migratorio en la frontera sur no importa las medidas que tomen de crear vías legales de poder llegar a este país como cuáles rápidamente qué tipo de medidas puede el parol humanitario el parol de la unificación familiar o sea crearon una serie de medidas para que las personas vinieran movilidad segura la aplicación móvil cvp1 para no entrar ilegalmente sino pedir asilo con cita previa hacen toda esta serie de eliminando permanecer en méxico los protocolos de protección migratoria todo esto lo hacen con la idea de parar el flujo migratorio y por un tiempo funcionó con la con la con la esperanza del programa del parol humanitario que creó en la en las comunidades de cuba y nicarabia venezuela pero al final de cuentas nada funciona porque la demanda el deseo de querer llegar a este país supera cualquier medida migratoria que puedan tomar primero segundo y vamos a estar claro en esto cuando las personas vienen no vienen con la idea de sentarse de brazos cruzados vienen a trabajar y trabajan y hay empleos y están trabajando algunos con permiso de trabajo otros sin permiso de trabajo pero también hay que reconocer como parte de esta de este de este rompecabezas de que hay una necesidad laboral extraordinariamente alta en el país y estas y los inmigrantes vienen porque saben que hay trabajo entonces todo esto forma parte de la complejidad de un asunto que requiere seriedad y no división por política así es y es una de las conclusiones a las que muchos llegan incluso coincidiendo en la necesidad de ese anhelo que existe en eeuu y es la reforma migratoria algo sucedido con en la administración de ronald rigan tenemos que hacer una pausa pido por favor que nos aguarda tan solo dos instantes para continuar ahora para abordar otro punto visceral y es la migración venezolana cuáles son los desafíos que tienen este dos mil veinticuatro estamos acá conectados por la vía digital con ángel leal abogado experto en asuntos de migración ya venimos con más dedícalo aquí y ¡Gracias!